El organismo ejecutivo está listo para implementar acciones durante el estado de calamidad. Una mesa interinstitucional de alto nivel trabaja en el diseño del plan de recuperación y prevención, así como el manejo transparente de los recursos asignados para atender la emergencia. Tenemos que estar preparados para hacerle frente a los incendios que vengan, y no solo los incendios, ya viene el invierno. El Ministerio de Finanzas Públicas en esta ocasión es dar los lineamientos financieros a las instituciones para que podamos, con transparencia, poder utilizar los recursos. Actualmente, el Decreto 50-2016 establece una previsión presupuestaria de 192 millones. 12 frentes de trabajo en el norte y occidente del país, coordinados por el Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros, benefician a 25 municipios con la construcción de mil kilómetros de caminos rurales. Estas acciones forman parte del proyecto Reconstrucción de la Red Vial, implementado por el presidente Jimmy Morales, que permite el acceso a escuelas y centros de salud. Con instrucciones del señor presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército, y con órdenes precisas del señor ministro de la Defensa Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está cumpliendo con la misión asignada, reconstruir las carreteras de las áreas más pobres y necesitadas del país. Para decirle al Ejército de Guatemala, muchas gracias por la intervención y muy buena decisión, señor presidente Jimmy Morales, por encomendar esta misión al Ejército de Guatemala. La semana de vacunación se llevará a cabo de forma gratuita a partir de este sábado en todo el país. El presidente Jimmy Morales reactivó este programa desde 2016, tras dos años de interrupción debido a incumplimientos por parte del Estado. El Ministerio de Salud Pública cuenta por el momento con más de 88 mil dosis de nueve clases de vacunas para ser administradas. Nuestro objetivo primordial es llegar a esa población menor de siete años para poder continuar y completar los esquemas de vacunación. La generación de un millón de empleos en los próximos diez años es una de las 16 acciones que se implementarán en la Política Nacional del Empleo Digno. Algunos mecanismos son alianzas público-privadas, becas y ferias del empleo. En el Departamento de Guatemala se han otorgado 14 mil puestos de trabajo en lo que va del año. Está comprobado que un 85% de estos jóvenes se quedan trabajando en estas empresas. Y esto va subiendo el nivel de vida de estas personas y estas familias. Operativos a gran escala en busca de bandas de extorsionadores realizó este viernes la Policía Nacional Civil. Se logró la captura de 65 presuntos integrantes de Clicas, a los que se les indica de extorsionar a comerciantes, taxistas y pilotos de transporte público. Garantizar la seguridad y protección de la población es uno de los ejes principales en la Política General de Gobierno del presidente Jimmy Morales.